A muchos nos encanta YouTube, incluso tenemos a nuestros YouTubers preferidos donde nos encanta ver el contenido que suben noticias entre otras cosas. Pero este no es el caso de los YouTubers que te voy a contar a continuación ya que esta noticia incluso te dará hasta coraje. Te estoy hablando de los YouTubers DaddyO5 que cuentan con más de 763 mil suscriptores donde publicaban videos donde los hijos de los responsables de dicho canal eran las víctimas de unas pesadas bromas. Dicha estrategia le costó a estos YouTubers la custodia de sus hijos. Es un hecho ya que confirmaron en un video que se titula, fundadores de DaddyO5 ofrecen una disculpa pública que cuenta con más de 2 millones 165 mil reproducciones. Pero no es nada raro que estos YouTubers tengan esa cantidad de seguidores y de reproducciones ya que según YouTube al público de Estados Unidos este tipo de videos son los que más los entretiene. ¿Pero tú qué opinas de esto? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda seguir en inciso 1 en todas nuestras plataformas. Como siempre yo soy Alan Ferguson y nos vemos pronto.